elementos de la fiscalía del estado dieron a conocer mediante un comunicado la captura de dos personas quienes transportaban droga y se ostentaban como paramédicos y como elementos del grupo de operativo de la policía municipal gracias a un reporte al sistema de emergencia elementos de fuerza coahuila acudieron a la colonia oceanía a la calle de australia donde lograron sorprender a los dos sujetos quienes se les encontró diversas dosis de hierba verde seca con características a la marihuana como además se les aseguraron artículos tácticos así como una camioneta chevrolet 2003 los detenidos responden al nombre de que es niel de 16 años de edad quien se identificó como estudiante y se desempeñaba como paramédico de cruz verde la otra persona se identificó como josé de 34 años de edad quien también dijo ser paramédico el menor fue puesto en libertad luego de que la cantidad de droga que portaba el peso no era necesario para ser consignado mientras que el otro sujeto quedó a disposición del centro de operaciones especiales quien se encargará de su situación legal con imágenes e información para rcg noticias edgar gonzález y Gracias.